Y en las películas salía Pedro Infante, no sé si era mañana, todo pelón, así, ¿no? Con un sombrero. Y Pedro Infante, tú lo veías en las películas entrando al bar, ¿no? Y cuando se sentaba, decía... Estoy, estoy en el rincón de una canjina, oyendo la canción que yo pedí. Y el mierda se sentaba y el cantinero venía y le sabía, no decía nada, era telepatía, loco. Y seguía cantando y venían cuatro mariachis donde chucha tenían guardado el contrabajo, o sea, la guitarra lo entiendo, pero el contrabajo, una mierdota va a chupar con un contrabajo. Y salían cuatro así, tuvieron ojos, y cantaba, y Pedro Infante veía la cámara porque había una cámara. Y toda la gente, escuchas, y las madres de familia, ¡ay! ¡Puta, mi vieja se moría por Pedro Infante! Yo todo gordito hasta la hueva, mirando así. Y el hueón cantaba y no cantaba, si tan solo pudiera hacer... Y no cantaba canciones. Pero si me entiendes, canciones de verdad. Y yo lo veía a Pedro Infante que entraba a una cantina, no decía ni mierda, el tipo le servía el trago así, venía un mariachi y tú decías, mierda, yo quiero ser como el cantante, no, borracho. Y hice esta canción, que se llama Selva Alegre, pero la mezclé, hice un mix, solamente para borrachos frícolas. Así que empezamos. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo la canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita a mí, te guiar, y ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, que solo vengo aquí pa' recordar que amargas son las noches que uno pasa cuando hay una mujer que va. Perdón por las copas de más, sé que no es hora quizá, pero se ha abierto una herida. De nuevo me puse a pensar en las promesas de amor que un día te siga. Perdón, ya no pude dar más, y culo fue el amor quien abrió la voz de ella. Lo peor de estos tiempos de paz, se vivía añorando los tiempos de edad. Perdón y con esta me voy, pero ha sido el amor que me jugó a la pasada. Si es un te odio, me suene mejor que la fría pasión de un te amo de nada. Perdón, solo quise pensar que podía tocarte de nuevo la mano. Lo peor de estos tiempos de amor es el frío de adiós. Vaya de la primavera. Y no juegues toda la vida, que ella voy a correr a yo. Solo quería decirte feliz año. Tu corazón Y si estoy solo Y amargado Es por culpa De tu amor Y eres lo mejor Y me ha pasado Y eso me agrada Es cuando ¿Quién nos ha llamado alguna vez? O lo que es peor aún Cuando se cayó todo lo de Zuckerberg Todos en el fondo Miramos nuestro whatsapp Dijimos mierda no hay señal concha su madre Cuando esto regrese Yo voy a tener 300 mensajes De gente preocupada por mi Regresó la señal Y nada A lo mucho te llegó Un mensaje de Entel Diciendo que tu recibo ya estaba listo Sin embargo tenemos que tirar pa'lante Perdón y con esta me voy Pero así el amor Que se sale en el pecho El tiempo no dijo jamás Lo que quiso decir Era la pasión de tu lecho Perdón Solo quise pensar Que podía tocarte el amor Que te queda Yo te invito en tiempo de vals No vayamos al mar Y nademos en ella